Amigos, buen día. Me quito es plantando. Hoy día martes. Luego lo echas. Y este mezcladito con... Con este mamás. Después y luego. Lo echas con agüita. Sí, es lo que hago. Les mando saludos coquiales a todos. Ya está. Espero que hagan también ustedes, ¿no? Espero que hagamos todos para luchar contra el calentamiento global, contra el hambre también, porque ustedes para acá y nunca es tarde para poder hacer cualquier actividad. Bueno, esto a mí nadie me paga ni un centavo de lo que hago, pero lo hago con amor, con cariño, con pasión, sobre todo para los niños, para los jóvenes. El calentamiento global ya se siente como será de aquí a 5, a 10 años. Hagan algo. No se queden con las manos cruzadas. Que sea hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!